Shakira es acusada de malos tratos por la bailarina Jenny García, no la respeto desde que trabajé con ella. Shakira, quien sigue cosechando éxitos tras el lanzamiento de su más reciente sencillo, El Jefe, en donde critica la explotación laboral. Sin embargo, parece ser que la cantante no predica con el ejemplo pues, de acuerdo a declaraciones de la reconocida bailarina Jenny García, trabajar con Shakira no fue una de las experiencias más gratas en su carrera profesional. En declaraciones recientes realizadas en el programa, se testuvo D&D, del canal de YouTube, La Saga. Jenny García revivió uno de los momentos más incómodos que vivió con Shakira, cuando trabajó como parte de su cuadro de bailarinas. De acuerdo en Jenny García, debido a la mala experiencia que vivió por la actitud que tuvo Shakira con sus bailarinas, le perdió el respeto y la admiración a la intérprete. Según el relato de la bailarina, participó en varios conciertos de Shakira cuando vino a México a presentarse en el Palacio de los Deportes. De acuerdo a la declaración de Jenny, la cantante nunca le pagó por sus servicios. Además recordó que Shakira fue grosera y me las gracias les dio a sus bailarines por colaborar con ella. Hice 12 fechas con ella y no me pagó, y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago. Pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas, que nos volteaba la cara, no nos decía gracias. Nos regañó mucho y nos sacó del escenario, además de que Jenny García trabajó sin que Shakira le pagara. La bailarina también recordó una anécdota bastante incómoda en donde la cantante de Colombia sacó de su camerino a García con poca ropa junto a otra de las bailarinas para usar su baño ante la mirada de toda la gente de producción del concierto. Según las palabras de Jenny García, explicó que le hubiera gustado que Shakira fuera un poco más amable, con la manera en la que se relacionaba con la gente de su producción y el staff, pues ella consideró una falta de respeto la forma en la que los trató. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.